Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sede de cursos de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha, la conocida en Cuenca como Casa de la Demandadera. Tiene en primer lugar la palabra para dar la bienvenida y pronunciar unas palabras el director del curso, Manuel Jesús Marín. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerles su presencia hoy aquí, que se haya matriculado en este curso de verano. Bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de celebrar en esta misma sede el clásico mítin de derechos de consumo, que desde hace 10 o 15 años venimos celebrando anualmente en el Centro de Estudios de Consumo. El año pasado, por primera vez, lo hicimos coincidir con los cursos de verano. Y, dado el éxito y la buena aportida del curso, aquí en Cuenca este año hemos decidido repetirlo. En mi nombre y en el de la persona que co-dirige este curso, Anisabel Mendoza, lo he dicho, muchas gracias a todos por asistir a este curso. El tema sobre el que versa es un tema de mucha actualidad, como ustedes saben. Actualidad todavía mayor en la medida en que en los dos últimos meses se han dictado un par de leyes, sobre todo la Ley 1, de 2013, de 14 de mayo, para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que afecta considerablemente a un contrato esencial, como es el contrato de préstamo hipotecario. Como ustedes saben, el curso lo dividimos en cinco paneles, paneles monográficos, cada panel tres ponentes, intervenciones breves, 20-25 minutos cada una, y luego un amplio debate que sin duda será lo más enriquecedor del curso. Quiero agradecer también la presencia en la organización, incluso del Conflicto, del ilustre Colegio de Notarios de Castilla-La Mancha, personalizado en la persona de su decana, doña Palmira Delgado, que nos acompaña, que ya el año pasado colaboró en la celebración del curso de verano, que este año también colabora, y no solo en el curso de verano, sino que en el marco de un convenio, pues llevamos tiempo trabajando juntos, como siempre, en el estudio de consumo, y espero que sean muchos años más de colaboración. Agradecer también, como no, la presencia de los miembros del Colegio Notarial, que van a participar también como ponentes. Entonces, me gustaría, por último, animar a todos los asistentes a que participen activamente. No se trata de que solo hablen los ponentes, sino de que traten de hablar, de participar, porque todos aprenderemos mucho si también hablan los que están en el curso matriculados como asistentes. Bueno, sin más, muchas gracias a todos y espero que el curso sea de provecho. Gracias. Muchas gracias, Manuel. A continuación tiene la palabra la decana del Instituto de Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, doña Palmira Delgado Martín. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a dar las gracias, como es justicia, a la Universidad de Castilla-La Mancha, y muy especialmente al Centro de Estudios de Consumo y a su director, Ángel Carrasco, porque nos da de nuevo la oportunidad de colaborar un año más en estos cursos de verano. La cooperación entre el Colegio Notarial y la Universidad de Castilla-La Mancha es una colaboración muy amplia, intensa, y que ya es dilatada en el tiempo. Llevamos bastante tiempo con ella. Pero si hay un ámbito donde es especialmente grata esta cooperación, es precisamente aquí, en los cursos de verano, porque nos permite compartir experiencias prácticas entre los notarios, lo que vemos día a día en nuestro despacho, y también compartir esa misma experiencia en la elaboración doctrinal y la que tiene el profesorado de la universidad y los mismos alumnos. Aquí vamos a poner en común esas experiencias que tenemos y yo creo que de esta apuesta en común estoy convencida que saldremos con las ideas más claras sobre un tema que tiene tanta relevancia económica y social hoy en día como es la crisis hipotecaria y sus secuelas. Quizás a lo mejor es presuntuoso pensar que vamos a salir de aquí con alguna solución. Si fuera así, pues yo creo que nos llevaría a la historia de los cursos de verano y probablemente a la fama en los periódicos. Pero lo que sí es verdad es que cuanto más pensamos sobre las circunstancias, los orígenes de un problema, pues más cerca, y lo comprendemos más cerca, estamos también de encontrar una solución o por lo menos de no volver a caer en los mismos errores que cometimos en su día. Porque una de las preguntas que ante la crisis hipotecaria nos planteamos hoy en día es cómo hemos llegado hasta aquí. El crédito no es algo nuevo. El crédito prácticamente existe desde la aparición de la humanidad y también las garantías, porque quien presta algo quiere tener la seguridad de que va a recuperarlo por las buenas o por las malas. De todas formas, este tema, quien sabe mucho, es Ángel Carrasco, que es un autónomo experto en garantías crediticias. Y una de estas garantías, que es la hipoteca, pues no es una de las garantías más antiguas, pero en todo caso tiene ya una antigüedad, está regulada desde hace más de 200 años. Y precisamente eso nos puede llevar a pensar qué es lo que ha ocurrido para que una institución con la que convivíamos pacíficamente durante un largo periodo de tiempo, de repente se haya convertido en una especie de bestia negra en nuestras vidas y en la economía, no solo nacional, sino en la economía mundial. En todo caso, explicaciones económicas sobre la crisis hipotecaria, yo creo que ha habido de lo más variadas, pero la pregunta es cómo han funcionado las instituciones y qué labor hemos realizado todos los operadores jurídicos. Si la misma es mejorable, si se ha estado a la altura de las circunstancias. En definitiva, lo que se trata es de conseguir lo que aquí vamos a ver, que es un consumo hipotecario responsable y seguro jurídicamente. En principio, no parece que tengamos hoy en día una alternativa a la hipoteca, que es la reina de las garantías crediticias, aunque es una reina que no está en sus mejores momentos, porque prácticamente desde el año 2007 la disminución de hipotecas en Castilla-La Mancha ha alcanzado cerca del 60%. Pero aún así, evidentemente, la situación actual, más que llevarnos a pensar en nuevas figuras, que también he visto en el curso que puede plantearse y es muy interesante, lo que interesa es profundizar en la regulación misma de la hipoteca y la situación del periodo hipotecario. Y simplemente explicaros que es un tema de especial, y de gran interés para el notariado, porque las hipotecas, los préstamos hipotecarios, o hipoteca, aunque no garantice un préstamo, garantice otro tipo de operación, se constituyen en escritura pública. En el momento en que se firma la escritura, es cuando el notario está en el centro de varias fuerzas que tienen distintos intereses. Es el acreedor, que lo que pretende es obtener la mayor seguridad del préstamo o de la inversión que está realizando. El deudor, que pretende que se respeten sus derechos y, además, obligarse a lo mínimo imprescindible. Y, por otra parte, incluso el Estado, porque la regulación del Estado no solamente pretende un equilibrio de fuerzas entre acreedor y deudor, sino muchas veces intereses de rango superior, como es la protección de la misma vida jurídica y la economía. En este delicado equilibrio que el notario tiene ante sí, es donde despliega sus funciones, como es el control de la legalidad, el asesoramiento a las partes, especialmente a la parte más débil, que es el consumidor, en estos casos. Y, ya una vez explicado el interés y hemos agradecido a la universidad si hay posibilidad de participar, pues yo ya no digo más. Lo que me interesa es sentarme al otro lado y aprender con todos vosotros de los ponentes. Gracias. Muchas gracias, Palmira. El profesor Ángel Carrasco, director del CESCO y catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y responsable del área de Derecho Civil en Castilla-La Mancha. Cuando quieras. Bueno, gracias a todos. Gracias, Palmira, al ponedio notarial, a la universidad, por la distribución, a la demanda jurídica, de estas instalaciones y a los participantes en este curso que nos pongan con la confianza puesta en nuestra capacidad para afrontar este este empeño. Yo ya creo que este año el tercer acontecimiento de naturaleza mixta o científica en la idiética a la que acudo a la que acudo con motivo de los desahucios. Como todos ustedes saben el año 2003 ha estado especialmente interminado normativamente por la regulación en materia de desahucios en apenas un año desde la primera norma del umbral del umbral de exclusión la primera norma del quinto oscuro hasta la reforma última de la ley en nombre tan largo de ayuda al formamiento de los de los psicotecarios pues hemos tenido a nivel estatal tres intervenciones todas en la parte aburritoral más los sucesivos retoques que se han hecho el último leño de los cinco días ya de la ley de instrumento civil una ley de ejecución en la ecotecaria en una especie de actuación coordinada de un lado en los programas procedimentales los llamados programas procedimentales de la ley todo ello aburrido además en el tipo de la de la de la famosa sentencia europea en el caso de la CIC el desahuciado de Barcelona que por fin no principalmente al final no lo desahuciaron de un lado de la parte procedimental de otro lado la segunda pata de las condiciones generales de la contratación y la tercera y la tercera del desahucio de la sanidad todo esto ha convertido en un batiburrillo los problemas en España de la